Buenas y bienvenidos a un vídeo más para mi canal Hoy vamos a jugar con el bueno de BraumSupport Iréislo allí porque estás minuto 2.40 Y os voy a responder porque pensaba que estaba grabando Y estaba grabando sin voz Muchas gracias Riot Bueno, la verdad es que yo ya digo Riot por todo, ¿no? Pero no ha sido culpa de Riot, por supuesto En fin, vamos a ver que tal sale con uno de los personajes Uno de los supports que más de moda se meten Cuando empiezan los mundiales Yo estoy 100% seguro de que se va a acabar viendo Así que, bueno, recordadme Recordadme cuando se empiecen a ver BraumSupport en el mundial Porque tarde o temprano va a aparecer, ¿no? Diría que es el support, no sé Un support muy... Muy seguro, por decirlo de alguna forma A la hora de... A la hora de jugarse, entonces Vamos a darle... Vamos a darle caña, ¿no? Vamos a ver que tal sale esto Ok, perfecto Un auto, por favor Bueno, le pego yo solo autos Vale, auto Auto Pegamos de nuevo Me voy para atrás Me voy para atrás Aunque ha sido relativamente bien, ¿eh? Voy a volver en dos segundos Ahí está, perfecto Let's go Vamos Vámonos Madre mía Cómo se juega, ¿no? El BraumSupport agresivo Todo el rato piñendo hacia adelante Estoy zumbando la cabeza, la verdad Ya sabéis Contenido agresivo Tenéis aquí en mi canal, como siempre ¿Queréis otro tipo de contenido? Bueno, si queréis estar bajo torre Farmeando 50.000 minions Este no es el canal Lo sabéis de sobra, amigos Venga, vámonos para base Una doble kill Y encima... Bueno, nos hemos llevado una Iba a decir doble kill En plan doble asistencia Pero me he llevado una kill Así que brutal Me encanta Vamos a pillarnos esto Voy a ir a por las botas Lo escribo un poquito mal Pero bueno, no pasa nada Me encanta Braum Me encanta Braum Me divierto muchísimo, tío Este personaje Bueno, para la gente que no lo sepa La Season 4 Braum era mi personaje favorito Junto a Alistar Eran mis dos personajes favoritos Spameaba Braum O sea, por supuesto Sí, Serious también lo jugaba y tal Pero Braum me encantaba, tío O sea, era... Tengo muchos Muy buenos recuerdos de Braum Me parece súper divertido jugar Sí que es verdad que tiene lo malo de... Bueno, es un personaje melee, ¿no? Te tienes que acercar muchísimo Pero ya estáis viendo O sea, lo bueno que tiene Braum Es que podéis acercaros a los minions Con la W Tirar la Q Tenéis la E, ¿no? Para cubrir Además, tenéis que tener en cuenta también El potencial que tienen los enemigos, ¿no? En este caso, una Kaylin No es un personaje excesivamente bueno Cuando se te tiran encima Porque no tiene protección, por así decirlo Sí, tiene la E, ¿no? Pero no, no es lo mismo No es lo mismo que un Erreal No es lo mismo que... Que personaje de así Que tengan un poquito más de apoyo, ¿no? En ese sentido Vale, no están por aquí Estoy llegando, tal vez Vale Me gusta ¡Me gusta, me gusta! Me parece interesante Vamos a llegar, no sé, guarde este Aunque la Kindred está loca, ¿eh? No le he dado La Kindred está un poco loca Dice Sí, sí, ahora voy Se mete en su jungla Y casi le revienta la cabeza Bueno, supongo Y o gordete Hemos empezado Tarde la partida A ver, tarde tampoco O sea, no he perdido experiencia Porque estaba ahí Pero claro Me estaba cabreando Diciendo ¿Por qué nos está grabando mi voz? La madre que me trajo Entonces, claro He venido agresivo, ¿sabéis? Me he venido agresivo Y pues me tengo que meter de putas O sea, es que tampoco Tampoco hay más misterio, amigos Lo que vamos Perfecto Vale, no tenemos bloca ahora Pero vamos a ir a por ellos Vamos a ir a por este señor Tendrá la E Tienen la E, sí Vale, está muerto ¡Hola, amigo! Perfecto Viene Ari Nos la hacemos, ¿no? ¿O qué pasa? Venga, le echaba Bloqueamos Bloqueamos ¡Mátelo, por favor! ¡Viejo pirobo! Vale, auto Nice Let's go ¡Hostia! Se ha muerto con el dragón Pero esto qué es Qué desgracias esta Por el amor de Dios Se nos murió el pana Por el Drake Me llevo un dragóncito también Bueno, 0-3 Flashé para llevarme La doble asistencia Esa del Jax y tal O sea, del Jax Perdón, de la Kaylin Pero me No pudo ser, amigos Lo intenté Os lo prometo Que lo intenté Pero no pudo ser Vale, guardate por aquí Quiero plaquita Jeje Te pensabas ¿Qué te pensabas? Que no la había visto ¿Eh, señor Varus? Pues creo que la he visto, tío Claro que la he visto ¿Qué tienen de equipo? Tienen Kaylin Tienen Ari Tienen Jax Pantheon Estoy por pillarme Solari Pero es que tampoco Mira, Jax va a pe Va a ir hibrido Vamos a pillarlo Estaba viendo, ¿sabéis? Estaba viendo realmente Dentro de las probabilidades Que hay de pillarme De pillarme un Solari Y creo que está bien A ver, te lo compro 2-0-3 para nosotros Qué guay, tío Qué bonito es jugar a Braum De verdad os lo digo Me encanta Me encanta Es que realmente Nadie se espera Muchas veces El daño, ¿no? Que tienes Porque Es que cómo te lo vas a esperar Si es que Braum Tiene un daño descomunal En fase de líneas A pesar de que La gente no lo sabe Porque no se pega Pero sí que lo tiene Voy a ir para bot De una Voy a pillar en 6 Cuando llegue De hecho Un poco sinvergüenza eres ¿Eh, amigo? Vale Pegamos auto Ok Vaya simvergüenza A mi Varus Le digo Tira ulti Cuando llegue Y le tira ulti Antes de llegar Te voy a remortar Te voy a remortar Amigo Bueno, todo bien No pasa nada Perdemos gordete Ok Ok, me voy para atrás No sé dónde puede estar El Jax Tío, sinceramente No tengo ni idea Está low, ¿eh? El panita Está low Tenemos objeto de support Minuto 9 Me gusta Ah Vale Jax tiene que estar viniendo Vámonos aquí Vámonos Voy a ir para Medi A ver qué hacemos A ver qué A ver qué puede salir ¿Tiene ulti Kindred? No tiene ulti Ok Se nos muere uno La arista muerta Vale Bien ¿Creéis que se va a girar? A por el Jax A ver La Kindred quiere ir por el otro lado Estaba pensando mejor Vale la pena Intentar meterse Por el Jax Perseguirlo Pero Tal vez no Tal vez no La verdad No quiero explotar el guardián Sinceramente A ver si viene alguien de Fagex ¿Sabéis? Si viene alguien de Fagex Sería increíble que no sea Jax La verdad Perfecto Vale Auto Auto Vamos Let's go Qué guapo está el Brown Dale, dale Me espero amigo No te preocupes Tengo la E En breves Uf No me lo podía creer Digo Guapo Como se salve Madre mía Como se salve ahí Yala Ari No quiere jugar más Tío ¿Por qué llevo 3 skins? Alguien me lo explica Por favor Alguien me explica Por qué llevo 3 skins Nos llevamos esto Uh Se ha quedado low Bueno No tenemos gordete Pero bueno No pasa nada Me llevo un millón por aquí Vale Vámonos Tengo Solari Tengo Solari Esta partida Voy a hacerme Voy a hacerme lo típico Solari Redención Promesa Teques Voy a hacerme todo esto Podríamos ir Voy a pillarme esto Eh Podríamos esta partida Perfectamente Con el Con el Evans Router La verdad Podríamos ir perfectamente De hecho Ahora que lo pienso El Varus Está yendo a letalidad Y tiene un Brahma al lado Pero también por otra parte Tengo que deciros Que somos bastante buenos Con autoataque Esta partida Tenemos al Tenemos a la Kinder Que es muy importante Tenemos a Darius También que pega autos Eh Akali no está mal También Y Varus O sea Los 4 potenciales De autos No está mal No está mal Entonces Ok Te lo compro Me he comprado Las botas de estas Porque mira Tenemos un Jax Tenemos un Pantan Tenemos una Kaylin Son 3 personajes Que autos Nos van a pegar seguro Así que creo que Es bastante interesante Uff Lo que pega Eh papá Lo que pega El pana Lo que pega El panita Vamos a quitarnos esto Dragón nos lo hicimos ¿No? Si la Kinder Se murió Con el dragón Voy a pinguearle atrás A ver si podemos Meternos por aquí Hola Hola 2 Oh no Creo que la UTI Esa Puede ser muy buena Si hombre Se van a ir Todos Esto que es Una broma Esto que es Una broma Pregunto Pues eso parece Pues eso parece Es una broma Se han ido Todos A un HP A ver La UTI De aquí De ha sido muy buena La verdad Debería haber Debería haber Confiado más en mi De que podía salvarle Con el Jax La Ari Y el mini Estaban a un HP Y les ha salvado Pero bueno Es lo que hay Está bien El problema Paso por el Drake Trustea A ver Entiendo que Hostia Confiar en alguien Sin comunicación Y eso Es un poco Kamikaze ¿No? Ese Jax Está muerto A menos que salte Uh Tiene velocidad De movimiento A muerte ¿Cómo gana Tanta velocidad De movimiento Ese señor? No lo sabemos Ni ella lo supo La verdad Ni ella lo supo Amigos Segundo dragontito Para nosotros ¿Cuántas cargas Lleva aquí De esta partida? Lleva 7 Wow O sea Lleva muchas cargas Lleva muchísimas cargas La King De esta partida Si nos quedamos aquí ¡Hostias! Está diciendo No me ven Como si aparece La Ari Tal vez Sí Sabes Bueno Estiramos la torre Perfecto Está bien Me colocan Guarda aquí Vale A ver Estamos dejando La Alvarus Solo Tenemos Heraldon 3 Drake Queda mucho La verdad Queda bastante Se lo ha robado Se lo ha robado Uf Qué lástima Si le llega a dar eso Está bastante bien La verdad Uh Lo que me ha quitado ¿Eh? La Ari Está bastante Me ha quitado media vida Es que es verdad Que me mate Difícil Pero Me ha quitado bastante La verdad Pasiva Bueno Vale Jax Está loco Auto Nice He flasheado Solo para meter Un auto Estoy Droga Porrista En fin Me voy a hacer Surrender Amigos Es lo que hay ¿Qué queréis que os diga? Oye pero Supongo que Supongo que es lo que hay ¿No? El support de los mundiales Nunca defrauda Lo peor de todo Es que empezaba la partida Minuto prácticamente Tres Mi baru estaría diciendo Guau Este support es una mierda Reporta mi support No me está ayudando En fase de línea No me está ayudando Los dos primeros minutos Las dos primeras oleadas Y vuelvo Vuelvo a la línea ahí Para darle Una doble kill El señor estaría diciendo Bueno ha pasado de ser El support más asqueroso De la historia Al mejor support Pues si Si soy Pero bueno GG supongo La partida bastante rapidita La verdad Lo único ha sido Cuando no ha confiado A la kindet en mi Ahí para meternos a muerte Pero lo puedo entender Sabéis O sea tampoco es como Que sea culpa realmente De la kindet Eso es comprensible La verdad Pero me ha gustado mucho Tío me ha gustado mucho Jugar con Braum Es un personaje que A mi personalmente Me sabe mal Me sabe mal Que la gente no lo juegue Porque creo que es Muy bueno Si que es cierto que Es un poco tosco Porque todos son Skill shots Y eso a la gente Pues a lo mejor No le gusta tanto ¿Por qué? Porque Braum La E no sirve Contra asesinos ¿Sabéis? O sea Los asesinos es A un target Y la E de Braum Es muy buena Contra magos Contra una cindra Contra Que se yo Tío Es que la gran mayoría De los magos Aparte ahora mismo Los que se juegan Son complicados Porque si se juega A Kali No puedes hacer nada Tampoco con Braum O sea No le paras La E ¿Sabéis? Victor por ejemplo La E tampoco Oriana tampoco Está complicado O sea Braum Es muy buen personaje Pero por desgracia El Metanet Que se ha convertido En los últimos años No le favorece Absolutamente Nada No hay proyectiles Como tal Quitando Osa de Carris Por supuesto Pero no No me No me guío Por Osa de Carris Pero bueno Espero que os haya gustado La partida A mi por lo menos Si que me ha gustado Bastante Lo siento Porque son 15 minutos Es lo que hay Tampoco se puede hacer Mucho más De donde no se puede sacar Pero A ver si os traigo Una partida pronto Tío A ver si os traigo Una partida pronto Con el Braum Que la verdad Es muy divertido Y una partida De 30 minutitos 40 minutitos Siempre Siempre está bien Veremos En fin Si os ha gustado Darle un buen like Y nos vemos Ahora siguiente Un placer Chao